Este sábado 31 de marzo culminamos una semana santa no tan santa en Lenin Baja Crucifico Trayendo lo mejor del metal nacional junto a las bandas Mentes Subliminales Y PES Entrada 25.000 bolívares con punto de venta y amplio estacionamiento Ubícanos en la esquina de la Plaza Bolívar de Acarigua en el Centro Cultural Alí Primera Este sábado 31 de marzo Crucifico Otro evento de Lenin Baja No dejes que te lo cuente